Y por supuesto que celebramos una pronta recuperación para Michael Archila, este joven de 19 años, quien tras caer de un árbol sufrió serias lesiones y llevaba nueve meses postrado en su cama a Gadiel. Sin embargo, hay buenas noticias ya dentro de su proceso de recuperación. Karina, como tú mencionas, buenas noticias y en Telediario nos encanta dar buenas noticias y también ser parte de estas buenas noticias. Luego que vieron el reportaje que presentamos hace unos días, precisamente de la historia de Michael, se han unido varias personas y vean ustedes, estamos a punto de ver el cambio y por supuesto la recuperación de este joven trabajador. Vuelta Grande es una de las aldeas más lejanas de la antigua Guatemala. Es un lugar de difícil acceso y los vehículos son escasos. Michael, con 19 años, anhelaba visitar un médico por las fracturas que sufrió al caer de un árbol. Sin embargo, debía disponer de 200 quetzales para poder salir de su comunidad y llegar al hospital más cercano, Hospital Pedro de Betancourt. Pero carecía de estos fondos. A raíz de una denuncia, un equipo periodístico visitó la humilde vivienda. Vivía en una condición inhumana. Sufría un fuerte dolor de día y de noche, provocado por las fracturas. A raíz de la publicación, los bomberos voluntarios del antiguo Guatemala se comprometieron a trasladarlo al hospital Roosevelt, donde será intervenido quirúrgicamente. Estuvimos a las 5 de la mañana, ya listos para este traslado. Y si usted, amigo, en algún caso necesita la ayuda de bomberos voluntarios, igual para eso estamos nosotros, para servir. Creo que este es un mensaje que se está dando, porque debemos de estar unidos. Al salir de casa, el tono de voz de Michael se quebró. Y voy contento, porque ya me ayudaron las personas y les agradezco bastante. ¿Estás feliz, verdad? Sí, gracias. Después de permanecer aferrado durante nueve meses a una cama, lo único que desea él y su familia es que regrese caminando. Esa es una obra en mi vida, porque yo no puedo salir adelante con él, entonces yo me encuentro feliz que ya encontré un ayuda para él, y yo sé que él va a regresar sano. Esa es una obra de su vida, porque él está ahora y estar acostumbrado. Pero también es porque él regrese, que ya cambie, que no se la abriesta, que él no puede caminar, y entonces pedimos a Dios que él regrese caminando, y gracias por la persona que están ayudando. Él se siente feliz porque estaba platicando con él, le decía a él de que él se siente contento a través del apoyo que ustedes le están dando, y que él ahorita va con una confianza en Dios, de que él se va así como lo están levantando sin poder caminar, y que él regresará caminando. Gratificante realmente es para nosotros ver cómo los guatemaltecos se sumaron a la causa que Michael necesitaba. Recientemente les presentamos el caso de él, y la ayuda no se hizo esperar en este caso particular, Gary. Karina, Michael dijo fuera de cámaras que él espera regresar caminando para iniciar su trabajo, aprovechar todo el tiempo perdido que estuvo postrado en una cama, y darle una mejor vida a su familia. Así que le deseamos lo mejor, y por supuesto estaremos al pendiente de la recuperación de este joven trabajador. Karina, con esto nosotros debemos hacer una muy breve pausa comercial. Enseguida regresamos. Ya volvemos.